Hola, ¿cómo están? En nombre de Vizionas Universitarias de Valparaíso, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, queremos presentar el libro Arte Moderno, Vanguardia y Utopía, del profesor de esta Universidad, Enrique Morales. Este libro ha sido posible fundamentalmente por el apoyo del fondo del libro, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El libro de Morales es un libro interesantísimo, puesto que nos refiere a la condición y el desarrollo de todo lo que ha sido el movimiento vanguardista, el desarrollo del concepto de utopía. El mismo autor señala en su texto lo siguiente, dice el título de esta investigación apela al arte moderno en su totalidad, no porque pretenda ser un recorrido exhaustivo a través del mismo, sino porque, en virtud del acontecimiento de las vanguardias artísticas, se conoció un lenguaje que incorporó nuevos paradigmas estéticos que cambiarían la forma de leer el arte. Y no obstante, señalar Enrique que esto no es un recorrido exhaustivo, la lectura del mismo nos va a llevar desde los primeros conceptos clásicos, del concepto de idealismo, de Platón, de Tomás Moro, para pasar al análisis de los principales teorías del movimiento vanguardista. El romanticismo de Schiller va a abordar a Kant, va a abordar a Novalis, e incorporándose ya a las cercanías del siglo XX, va a trabajar también con André Bertón, Chirico, Kandinsky, Walter Benjamin y los análisis de Mule Gristeva. Es un libro interesantísimo porque nos permite entender y comprender cuál ha sido la evolución de este movimiento importantísimo en la historia de la literatura y en la historia fundamentalmente del arte contemporáneo de nuestra humanidad. El trabajo de Enrique Morales es un libro extraordinario y, por tanto, los dejo ahora con la presentación que va a hacer el mismo autor y Federico Galente. Muchas gracias. Hola, soy Enrique Morales, el autor de Arte Moderno, Vanguardia y Utopía, el libro editado por las ediciones universitarias de Valparaíso, y me gustaría quizás comentar algunos pequeños aspectos que podrían ser interesantes para alguien que quisiera acercarse a este libro. En principio, este libro nace como un interés por dos temas que siempre me trajeron, digamos, en mi labor docente. Por un lado, el fenómeno de las vanguardias de comienzos del siglo XX, que siempre me pareció un tema apasionante, la manera en cómo ellos vinculaban el arte con una manera de vivir. O sea, producir arte no era sólo producir objetos destinados a un público, sino que fundamentalmente expresaban una pasión por la vida y, sobre todo, por la vida. Otro tema que me llamó la atención al comienzo de mi vida universitaria, y que tenía que ver con algunas lecturas políticas, digamos, era el tema de la utopía. Y en ese sentido, la utopía también se presentó no sólo como un tema, sino como algo que también empezó a cruzarse con el arte. En algún momento empieza a aparecer también la idea de que el arte vanguardia es un arte utópico. Y por lo mismo, me pareció natural investigar por qué se llegaba a esa frase o a esa idea, digamos, de que el arte vanguardia era un arte utópico. Pero también por qué la utopía podía radicar en el arte. Entonces, esas dos cosas, por un lado, estimularon la investigación del tema, pero por otro fueron abriendo otras compuertas y que, como digo, terminaron en este libro. Bueno, fundamentalmente, la investigación o la producción de este texto está hecha en tres momentos. Uno, que busca dar cuenta de que, en verdad, el fenómeno de la vanguardia supone un giro en la concepción moderna, o en la concepción del arte, como se había conseguido clásicamente, y que eso supone el adivinimiento del arte moderno, que supone una revolución en muchos sentidos, especialmente en las maneras de la producción del arte. Pero también, ¿no?, en lo que podríamos decir, es como, ¿qué se entiende por arte? Y la modernidad empieza a cambiar, ¿no?, así como cambia la relación de todas las cosas en nuestra vida, lo mismo le sucede con el arte. Entonces, por lo tanto, ahí se produce un giro, digamos, o una transformación que ya después no tiene vuelta atrás. Y es esa transformación del arte moderno, en su concepción como arte, la que fundamenta, de algún modo, un siguiente giro, ¿no?, que sería la concepción del arte, ¿no?, también como un arte ligado nuevamente a la vida, a esta vida moderna, ¿no?, y que tiene intenciones, por decirlo así, de tocar esa vida, de transformarla, de modificarla, y no sólo de adornarla, como se podría pensar habitualmente. Y esa concepción, también, que va a alcanzar momentos muy radicales, tiene su origen en el romanticismo, ¿no? Y ese es el segundo momento del libro, ¿no? O sea, analizar cómo el romanticismo, o la concepción romántica del arte, toma conciencia y quiere establecer, digamos, al arte, justamente como una manera de concebir la vida, ¿no?, y de querer, de algún modo, establecer, ¿no?, un vínculo con ello. Es decir, que no sólo, como decía, se adorna la vida, sino que al revés, digamos, la vida hace o vuelve, valga la redundancia, vivo al arte, ¿no?, y el arte, a su vez, no es que estetice la vida, sino que, justamente, la completa, ¿no?, en aquello que le falta, por decirlo así, para su propia, su propia plenitud, ¿no?, o sea, el arte romántico entiende, ¿no?, que hay algo que puede, que está faltando en el proyecto de la modernidad, y ese algo que falta, tiene, sucede en el arte, ¿no?, eso por una parte. Y, por último, para cerrar, ¿no?, obviamente, el gran punto de este libro, que es echar una mirada a tres de los grupos de vanguardias artísticas más relevantes de comienzos del siglo XX y que, de algún modo, van a dar la pauta para la gran cantidad de movimientos de vanguardia y neo-vanguardia que van a poblar el siglo XX, ¿no?, y me refiero específicamente al futurismo, el dadaísmo y el surrealismo. Los tres tienen en común, digamos, que, de algún modo, quieren radicalizar, ¿no?, esta postura que había planteado el romanticismo, de algún modo, mantenía a nivel muy subjetivo o individual, y la traspasa, ¿no?, a ciertos movimientos colectivos, agrupaciones artísticas que ya quieren, de algún modo, llevar esto como a un programa que encarne, realmente, en una transformación material de la vida, ya sea siguiendo las transformaciones tecnológicas, por ejemplo, como hace en el caso del futurismo, en el caso del dadaísmo, subirtiendo la lógica y el sentido común, ¿no?, acudiendo a la paradoja, al humor, a la ironía, ¿no?, al absurdo también, y el surrealismo acudiendo a las tesis de Freud y de Marx, justamente para combinar o producir un puente, un vaso comunicante entre el sueño, ¿no?, y la realidad, y que, justamente, esa conjunción, ¿no?, ha de producir una superrealidad, una transformación de lo que conocemos pequeñamente como realidad. Así que, básicamente, el libro termina ahí, en ese recorrido de estas tres vanguardias, pero, justamente, no para decir que es ahí donde termina la vanguardia, sino que es donde podemos, quizás, visualizar todos los elementos que después van a estar, en mayor o menor medida, guiando las transformaciones de múltiples otros colectivos o de artistas individuales que van a proponer eso hasta casi finales del siglo XX, ¿no? Obviamente que lo que queda abierto ahí es una pregunta justamente por si es necesario actualizar esa misma mirada o si, de algún modo, esa misma retroalimentación de la vanguardia, ¿no?, permite entender que un periodo del arte también ha pasado. Entonces, por lo tanto, la pregunta que queda es si es posible seguir pensando en el arte como lo ha pensado modernamente o estamos entrando en una nueva fase, ¿no? Pero eso, digamos, es como la resultante o la pregunta que queda después de hacer todo este recorrido, digamos, que, como digo, fundamentalmente lo que se propone es también mostrar que esto utópico del arte no tiene que ver solo con proponerse ideas que a alguien se le ocurrió por ahí, de querer transformar la realidad, sino que es un movimiento que es propio del arte moderno. Eso es lo que quería mencionarles y mostrarles hoy día y espero que el libro les guste y tenga alguna utilidad también para quienes quieran acercarse a eso que se llama arte moderno y especialmente arte de vanguardia. Muchas gracias. El libro de Mónique Morales, que estamos comentando hoy, publicado por las ediciones universitarias de Valparaíso, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es un libro muy notable, muy increíble, porque hace un recorrido enorme, con un lenguaje muy sencillo, sobre los desbordes del arte. A pesar de que está dedicado a la vanguardia, los desbordes del arte están casi en los orígenes del arte, en el concepto mismo de mimesis, y es un libro que de alguna manera justifica el haberse redactado a lo largo de tantas páginas por el hecho de que revoluciona, según mi parecer, un modo de comprender las vanguardias, incluso el propio modo que tuve yo siempre de comprender las vanguardias, porque las hace arrancar desde el romanticismo, y no ve entonces en el romanticismo una forma de resistencia moderna, sino que ve en el romanticismo un modo prematuro, una especie de laboratorio azaroso e involuntario en el que se concibe y se cocina el material que va a dar después a la vanguardia, los comportamientos del arte de vanguardia, que en realidad lo que hacen es consumar estos desbordes que Enrique, con suma fineza y de manera delicada, va recorriendo a lo largo de todas las páginas. Por último, me parece que el libro contiene un pequeño método encubierto, y eso es interesantísimo. Es un método encubierto que demuestra que los procedimientos estéticos o los procedimientos poéticos no son objetos de la teoría o del pensamiento, sino que son elementos que están en la sustancia misma de la interpretación de las dinámicas y de los hechos sociales. Por lo tanto, es un libro que, de alguna manera, dignifica cómo hay que hacerlo, no como lo hizo Kant en 1791, cuando ideó el problema de la analítica de lo bello y de lo sublime, la cuestión de poner a las artes en el corazón de la interpretación de los hechos protagonizados por la vida colectiva. En ese sentido, encuentro que es un... y además tiene la cualidad, poco habitual, de tratar un gran problema, un enorme problema, con un lenguaje que corre de una manera asombrosa. Bueno, tendría muchísimos más motivos para recomendar la lectura de este libro, pero esos motivos no pueden ser restringidos a una pequeña cápsula, que es la que estamos dedicando a este comentario. De manera que, simplemente, me gustaría recomendar la lectura de arte moderno, vanguardia y utopía. Se aprende un montón leyéndolo, o al menos esa fue mi experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!